Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Terminó en bandera roja con cuadros, digo obviamente la parte de la competencia ya no puedo hacer, pero todavía hay más carreras, aún pueden venir aquí a la parte del Speedfest y estamos muy contentos porque todavía nos encontramos a muchos cuaches que son pilotos, la verdad es que nos estamos muy emocionados, te vimos en el Speedfest pasado y bueno pues ahora tenemos a Poncho Leal con nosotros, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí contento de ya dentro de poco arranco, faltan todavía dos horas, pero pues con todas las ganas me toca arrancar desde atrás porque ayer tuve unos problemas con el coche, no pude calificar, pero bueno arranco desde atrás y toca remontar y poder quedar dentro de los 10 primeros lugares, estaría excelente. Es complicado porque vienen las calificaciones y no solamente es que digan las calificaciones, o sea ahí es donde tienes que meterle toda la caballería para después salir con todo durante lo que está ya la carrera oficial. Sí, vaya, ayer salí en la mañana a calentar el coche, a probarlo todo, que estaba yo en cuarto a 200 milésimas del primer lugar y salí al segundo entrenamiento y tuve problemas con el coche, se rompió el motor, ya no pude salir a la calificación, entonces por eso me toca arrancar hasta el 30. Pero ya hoy está listo como para que sí le metas ahí puro turbo, ¿no? Sí, 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 claro, el coche ya está listo, el equipo hizo muy buen trabajo, estuvieron casi hasta las 10, como desde las 3 hasta las 10 de la noche trabajando en cambiar el motor, el coche ya quedó, salió hoy en la mañana, el coche la verdad es que lo sentí bien, entonces pues queda remontar y pues lo más importante cuidar el coche. Exacto, cuidarlo porque también son medio caros, ¿no? O sea, si tú quieres dedicar a esto y denle una recomendación para todos los nuevos pilotos que quieren estar como dedicándose a esta parte del automovilismo, ¿qué deben de hacer? Tener dinero. Cosa muy importante, como en todas las empresas, todos los negocios, siempre hay que tener dinero para poder arrancar un negocio y en realidad es un negocio también esto, ¿no? Digo, vas creciendo, lo vas evolucionando, vas teniendo patrocinadores y obviamente eso te da para que tengas un buen auto. Así es, o sea, hay que irle echando ganas, ir picando piedras desde abajo y poco a poco se va logrando estar en categorías tan importantes como TC2000. Oye, platícanos un poquito, lo que te acabo de preguntar un poquito, para los niños, para los jóvenes, si quieren empezar a dedicarse a ser pilotos, ¿qué deben de hacer? Bueno, lo primero es que se tienen que acercar a un cartódromo, que yo creo que es lo más importante, a ver si les gusta, porque, digo, a mucha gente le gusta el automovilismo, pero no es lo mismo ver de afuera que estar arriba, porque estar arriba, pues es, la verdad, es mucha presión y hay gente que no le gusta trabajar sobre presión. Entonces, sí, como que no es para todos, y bueno, pueden acercarse a pistas muy padres y muy divertidas como K1, como Gokartmanía, y bueno, y ahí si les gusta, bueno, ya se pueden acercar a un cartódromo profesional, conocer a gente ahí, comprar cartes y todo eso. Claro, fíjate que es curioso, acaban de abrir una plaza ahí en Coyoacán y acaban de poner también una pista chiquita de go-karts, entonces, para quien quiera, por ahí de repente, o a los niños, o a los papás, o a los jóvenes, que quieran como involucrarse un poquito en la parte de las carreras de coches, es la mejor manera en que vayan a hacer los go-karts. Claro, y aparte, déjate tú de eso, o sea, como diversión, o sea, es lanzarse con los cuates y a ver quién hace la vuelta más rápida y se la pasan súper bien. Es muy divertido ir a esas pistas, se los recomiendo ampliamente. En esta competencia, la categoría en la que tú estás, ¿hacia dónde va, dónde son las competencias, dónde podemos ir siguiendo como todo el circuito durante todo el año? Bueno, esta categoría es ya nacional, corre en Puebla, en Querétaro, en Hidalgo, aquí en Ciudad de México y en San Luis y Aguascalientes. Y bueno, la pueden seguir en Facebook o en NotiAuto, bueno, en las páginas de Facebook de NotiAuto, o la misma Copa TC2000, en YouTube también, igual en NotiAuto, y salen las carreras en vivo y si encuentran un piloto favorito, se pone muy interesante para todos. Claro, y obviamente, bueno, tenemos que seguirlos también, que te apoyen a ti, ¿no? Igual, y algunos patrocinadores que nos estén viendo también por ahí a través de la señal de Grita Radio, creo que también hay patrocinadores que de repente andan viendo en dónde andamos también nosotros, y yo creo que también es una buena exposición estar haciendo como este tipo de automovilismo, que es muy seguro en realidad, muchos tablets le tienen miedo, pero sí es seguro, ¿no? Sí, es muy seguro, o sea, yo creo que hay, por ejemplo, el soccer es mucho más peligroso, sí, o sea, se barran, te rompen una pata y aquí no, o sea, aquí va uno muy protegido de la jaula del coche, asiento del coche, el casco, todo eso, o sea, es un ambiente seguro. Claro que puede haber sus excepciones, ¿no? Digo, no estás jugando a las Barbies, pero es lo más seguro que se puede. A veces es más inseguro bañarse en la regadera y resbalarse que estar en un auto de estos, ¿no? Exactamente, o sea, uno nunca sabe cuándo le va a tocar, y pues también por eso no hay que limitarse y siempre hacer lo que le gusta a uno. Exactamente, y bueno, pues obviamente andamos tus redes sociales para que la gente te vaya siguiendo, la gente que está por aquí viéndonos a través de la cobertura de Grita Radio, o que todavía pueden venir, la carrera empieza a las 4 de la tarde, todavía tienen chance de caerle, en la noche va a estar Faye, ¿no? Cantando pues esos grandes clásicos que ya sabemos y viendo que bárbara, bien guapa, ¿no? Sí, no, Faye guapísima desde chavita, la verdad, pues yo la veía, no me gusta mucho su música, pero sí, es muy guapa Faye, y pues vaya, va a ser muy padre para todos, mucho público viene a ver a Faye, y yo creo que va a estar muy padre su concierto. Oye, cuando vas haciendo, justamente hablando de la música, digo, va a estar Faye, a las 7 y media de la noche va a estar tocando, pero cuando vas en la pista, ¿tienes alguna canción que te vaya acompañando? Pues no, realmente hay que estar muy concentrado, por ejemplo, hace mucho calor adentro de la cabina, 50, 55 grados, pero como va uno con la adrenalina al 100, y bien concentrado en lo que va haciendo el de adelante, y todo eso, pues ni se siente, o sea, no hay tiempo ni para pensar en otras cosas que en la misma carrera. O sea, es un mito de estar viendo a Silvestre Stallone en su película de Fórmula 1, donde va cantando una canción, ¿no? Sí, esa película muy mala, de hecho, es un mito totalmente, yo creo que solo personas sobrehumanas, así lo considero yo, como Fernando Alonso, se pueden concentrar en ver una pantalla gigante mientras van a 300 kilómetros por hora. ¿Qué velocidad alcanzan estos autos? Estos aquí, ahorita en esta recta cortita, estamos llegando a 160 kilómetros por hora. Que ya es bastante, ¿no? Y luego frenas en una curva a 80. Sí, bueno, en esta curva, que es una entrada a una chicana, tienes que parar a 40 kilómetros por hora. O sea, de 160 a 40 y dar una vuelta bastante complicada, y con 20 coches atrás que te vienen presionando, se pone bastante divertido e interesante. Demasiada presión para los frenos, ¿no? Sí, esa es otra. Hay que saber cuidar los frenos, porque es una carrera de una hora a 10 minutos, y si te acabas los frenos en 10 vueltas, pues ya no puedes hacer nada. Bueno, y obviamente, bueno, lo que tienen que hacer es estar apoyando por aquí a nuestro amigo Wayne Poncho, que ya desde todos los Speed Fest siempre lo estamos viendo, siempre es un gusto verte y saludarte. Y bueno, pues hazle una invitación a toda la gente que nos está viendo acá en Grita Radio, porfa. Vénganse para acá, para el Speed Fest. La verdad está bien padre, está llegando mucha gente, el ambiente está muy padre, está así muy familiar. Y bueno, y porfa, síganme en mis redes, que me encuentran en Instagram y en Facebook como arroba Terrible 70. Ah, el Terrible 60, entonces. 70. 70, ¿no? ¿Eres modelo 70 o qué? No, no, yo soy más actual. ¿Pero el 70 dónde salió? Salió de mi papá, mi papá también era piloto. Bueno, fue piloto más bien. Y él usaba el 70, entonces, pues me quedé con el 70. Ah, pues ahí está. Obviamente, entonces ya lo pueden seguir así de esa manera. Y bueno, pues agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. Mucha suerte en la carrera. Vamos a estar al pendiente de lo que ustedes están haciendo, ustedes van a estar apoyando. Vamos a organizar a toda la gente para que estén apoyando. Y por supuesto, nosotros lo pueden seguir. Seguimos aquí desde el Speed Fest. Muchas gracias. No, de nada. Un saludo a todos. Continuamos con más aquí en Grita Radio.